¡Suscríbete! Y que lo está tratando de perfeccionar también la falta de contundencia y entiende la molestia de la afición, pide que la afición Puma vaya a la Azteca y se compromete con la victoria. Estos fueron algunos de los aspectos más importantes, sobre todo la respuesta que da para Oscar Briz y aquí les dejo la conferencia. Hola Diogo, buenas tardes. Cintia Estudillo para Oscar Briz. Diogo, vienen de jornadas donde no se ha dado el resultado. Se ha mencionado que efectivamente hay crisis en los resultados, más no del funcionamiento. ¿Tú crees que ha sido mala suerte o qué es lo que ha pasado? Y que Rafa les ha comentado estos días cruciales después del resultado que se dio en Puebla. Gracias. Buenas tardes. No es mala suerte, no voy a decir así, porque estamos haciendo las cosas bien. Si no estamos haciendo gol es porque no estamos haciendo muy bien. Pero Rafa está siempre trabajando con nosotros, siempre hablando. Él queda molesto también porque peleamos, porque es normal, no está viendo los resultados que necesitamos. Pero estamos trabajando bien para salir de esta situación que Pumas Númeras está ahí, siempre ahí arriba de la tabla. Y para eso que estamos trabajando. En conclusión de todo lo que estamos diciendo, es un partido muy importante. Ya lo has vivido contra Cruz Azul. ¿Cómo se viven este tipo de encuentros en la semana previa? Sí, a mi parte, jugar un clásico es hermoso. Me gusta mucho. Todavía contra Cruz Azul, que es un rival que yo me salgo bien. No solo para mí, como para todos los otros jugadores. Estamos trabajando, estamos listos para jugar este clásico que es contra Cruz Azul. Va a ser muy difícil, pero vamos a ir a Azteca. No para empatar, perder y nada. Vamos para ganar, salir con estos tres puntos. Desde tu punto de vista, ¿qué le falta a Pumas? Para terminar de despuntar, lo hemos visto bien, lo hemos visto fallando como contra Puebla. Pero pensando en que es un equipo que tuvo tres meses de pretemporada, que llevan dos meses de torneo, llevan cinco meses juntos. ¿Qué le falta? Gracias. Sí, sí. Contra, es difícil hablar de esas cosas porque quien conoce del fútbol sabe que estamos haciendo las cosas bien. Pero es muy difícil contra Puebla. Estaba con una menos de los 20. Es muy difícil jugar así. Pero nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando. Vamos a Azteca. Estamos todos listos. Estamos concentrados para hacer las cosas bien. Y nosotros vamos a salir de esta situación que Pumas no merece estar ahí. Nunca merece estar ahí. Vamos a salir de estas situaciones para pelear ahí arriba. ¿Cómo se vive en el día a día de la semana de un partido tan importante que además de ser un clásico implica quizá la permanencia de un proyecto? Por los malos resultados, sabiendo que quizá el que viene puede ser a lo mejor el último partido del cuerpo técnico que tienen aquí. Sí, todos los clásicos siempre tienen aquel freno en la barriga, en la panza porque es normal. Es un partido más duro contra Cruz Azul. Tenemos que respetarlos también como todos los rivales. Pero estamos trabajando. Tenemos que ganar. Y el cuerpo técnico estamos 100% con ellos. Estamos listos para hacer un excelente partido. No vamos de eso. No vamos a dejar de correr por eso y nada. Tenemos a Rafa como un jugador más con nosotros ahí. En nuestra familia también. Un buen muchacho. Y vamos a salir con la victoria para que él quede contente. El mensaje que le mandarías es, ¿no los vamos a defraudar? O sea, ¿este equipo se compromete con su afición a que el sábado no los va a defraudar? No, con la afición tenemos... Yo entiendo como los otros jugadores también la molestia que ellos tienen. Está lleno, no pasa nada. Tenemos que demostrar dentro de la cancha para ellos que están molestos con nosotros. Y esto en todos los equipos son así. Y tenemos que... Yo de mi parte pido que Ruan Azteca para nos apoyar. Que son nuestro décimo segundo jugador. Ellos nos ayudan mucho. Y vamos a ir con la victoria no solo por ellos. También por nuestra familia y por esta institución que es Pumas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!